Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén todos muy bien. Comenzamos con un nuevo video para el canal y hoy, como es el primer día del año, así es, como hoy es 1 de enero de 2023, tenemos que comenzar este año de esta forma, hablando sobre los mejores robots y las mejores armas que puedes tener en tu hangar, así es chicos. No sé si este video va a ser muy largo, pero voy a tratar de acortarlo lo máximo posible y que sea lo más reducido y con mucha información para todos ustedes. Hoy toca mencionar cuáles son los mejores robots para iniciar este nuevo año, así es, los mejores robots y armas. Bueno, vamos a entrar al inventario y lo primero que vamos a ver son robots de ataque. Robot de ataque, obviamente que Paragon no, pero sí te puede servir para una ocasión que es fácil de subir de rango, es fácil de subir de rango y tiene 32 de energía, pero no es lo más recomendable, no. Acá lo único recomendable, así como así, es el Panther y el Stiker, ¿vale? El Guardian te puede ayudar para un principio, para subirlo también, es bastante rápido como un Paragon, el Guardian, es bastante fácil de subirlo, tiene una buena habilidad, no digo que no, también tiene 32 de energía, es decir que te puede servir para unas D-Loucher 16, unas EM-Rifles 16. Pero acá, atacante, solamente te sirve Panther, Stiker como meta meta y después tenés como secundario, pues Guardian, o sea, es como un robot de, ok, no tengo, o sea, tengo ocupado las EM-Rifles en el Panther, pues utilizo las D-Loucher 16 en Guardian o la inversa. Es decir, utilizar las D-Loucher 16 en Panther y utilizar las EM-Rifles en el Guardian, ¿vale? Bueno, robot de explorador, bueno, 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 a cada cual te lo puedo recomendar. Cher es el que te puedo recomendar muchísimo más, sí o sí, tiene una habilidad que puede paralizar y a su vez tiene un Dash, hay que decir que es muy bueno, pero muchos al comenzar le parece que es muy bueno el Kill Shot. El Kill Shot, no digo que es malo, es muy bueno, pero el problema que tiene es que está muy, muy cerca al enemigo, ¿vale? Está muy cuerpo a cuerpo y como ya sabemos, hoy en día la lucha de cuerpo a cuerpo se termina en segundos, son muy rápidas. Entonces, si vos no sos rápido, no sos muy bueno jugando con Kill Shot, pues obviamente que vas a morir, ¿vale? Kill Shot es muy bueno en trasladarse adentro del mapa, igual que Shred, es decir, es exactamente lo mismo. Y por eso mismo que diría que explorador top 1 es Shred, después Kill Shot como top 2 y después recomendando Redimer. El Robot Redimer lo que tiene es que los, a ver, el buff, digamos, el buff, la anti-habilidad, solamente podés tenerlo en el rango 5, 6 y 7, ¿vale? Es solamente esos rangos que vos podés tener, es decir, el rango 5, el rango 6 y el rango morado. Cuando tenés eso de que podés quitar el Stasis, sacar la parálisis también, la marca de los cohetes, todo eso solamente te sirve en si este robot las últimas mejoras. Ahora, cuando vos tenés rango 4, obviamente que este robot Redimer no es bueno. Ahora, me preguntan, ¿es fácil de subir de nivel de rango? Eh, sí y no, o sea, depende de qué tan rápido consiga los implantes. No son rápidos de conseguir, pero sí es tema de que es medio barato, ¿vale? Yo lo tengo ahora mismo, creo que rango 5 y estoy a pocas estrellas para subirlo a rango 6, ¿vale? Tiene buena velocidad, tiene una buena habilidad que, a ver, la habilidad te hace mover en todo el mapa, podés llegar a matar a 32 mech en 5 vs 5, o sea, es muy importante este mech, muy importante. Y después vamos a lo de tanque, ¿vale? Ok, acá el tanque, ¿cómo puedo decir? Son muy buenos, no digo que no, todo lo que son escudos son muy buenos, Brighouse también es muy bueno porque aumenta el daño de sus armas. Bastion tiene un escudo que a su vez explota cuando llega a cero y hace daño a lo demás y a su vez hace una pequeña parálisis. Entonces, el Aegis te sirve para cubrir un gran sector, podés capturar la baliza centro, podés hacer muchas cosas. El Ares, bueno, el Ares es uno de los mech que podría decir que prefiero mucho más Huguenaut que Ares. ¿Por qué? Porque el Ares te cubre solamente el pechito, mientras que Huguenaut se cubre el escudo con todas las pompis y toda, o sea, se cubre todo el cuerpo. Acá el único que no tiene escudo es Brighouse, ¿vale? Es el único. Acá recomendar, recomendar, te diría Bastion porque yo lo noto como un poco más rápido en sí, en teoría lo noto un poco más rápido. Tiene 18 km por hora, mientras que él tiene 16, o sea, al máximo tiene 16. O sea, para mí Bastion es el más rápido de tanque. A ver, vamos a probar acá. Mira, Ares también es rápido. Pero igual, yo creo que Bastion sigue siendo uno de los mejores mech, igual que Aegis. Aegis es mucho más rápido, miren esto. Ahí estamos mirando esto con ustedes ahora mismo. Así que puede ser que Aegis, pero es que robots tanque no son tan buenos hoy en día. ¿Por qué? Porque vos matás con un solo tiro, entonces vos tenés que ver más o menos de lo que vos podés hacer en batalla. Yo te puedo recomendar que utilices el Aegis, pero yo sé que muchas personas no lo pueden utilizar. Por eso mismo, en este sector, no puedo decir de, utilicen tal robot. Pues no, o sea, todos los tanques son buenos. Es depende de cómo vos los utilices y qué armamento los pongas, ¿vale? Acuérdense que las EM Rifles, las Dislouchers, matan muy rápido. El Aegis se cubre todo el área y podés cubrir a tus aliados. El Juvenout se cubre el solito. El Ares cubre un sector y todo lo que es la parte de radio de atrás de él. Y hasta un tiempo. El Bastion se cubre el solito, pero hace un daño. Entonces es cuestión de que, ok, tienes eso. ¿Vale? Después, robot de apoyo. Bueno, acá como top 1 tenemos a Orión. Sin duda es el mejor robot, Orión. Tiene su marca de cazador, que lo que hace es activar una marca que puedes sacarle más daño al enemigo si le disparas, ¿vale? Y a su vez tiene esa marca de Stasis, ¿vale? En un corto de tiempo puedes matar a un Mesh. Y a su vez tiene lo que es la salpicadura de la habilidad. Es decir, terminaste de matar a uno, se pasa a pocos metros a otro. El contagio que le decimos. Después tenemos a Jaipir. Jaipir, ya creo que todos lo conocemos, hace un gran impulso. Hace un radio de impulso que hace paralizar a los demás robots. ¿Es bueno? Sí es bueno si tenés los implantes de radio. Si tenés implantes de radio de aumento de daño, tenés más o menos un radio de 70 metros. Es decir, es bueno. La cosa es que... Ah, o sea... Tiene poca vida. Es esa cosa, pero... Acá, top 1, Orión sigue siendo el rey de todos. Ahora vamos a pasar por las armas, ¿vale? Bueno, armas de asalto. Autocannon, no. Plasma Cannon, tampoco. Pulse Cannon, tampoco. Carabine, solamente si sos Flight to Plays. ¿Vale? Si sos jugador que no pone dinero en el juego, pues... Carabine 12, solamente esa. Y te va a quedar medio corto. Yo que vos pones esa Carabine 12 en un Stiker, en un Orión, así le podés sacar mucho más provecho a la arma. ¿RPG? Pues no. Misiles Rack, la 12 y no es recomendable. ¿Por qué? Porque es muy difícil atinar. Hay algo que se le dice que la velocidad de la trayectoria del misil, si vos estás muy lejos, el enemigo puede escapar. ¿Puede escapar? ¿Sí o no? No. Es cuestión de que tan bueno vos sos de saber en qué punto va el enemigo. La Volt RPG, solamente recomiendo la 16. ¿Quita muchísimo daño? Sí. ¿Son difíciles de utilizar? También. Acá, solamente te puedo recomendar las misiles Rack 12. Yo creo que son mejores que la Volt RPG. Pero, no son meta. Si bajamos un poco para abajo, tenemos lo que son las armas de láser. Láser. ¿Vale? De rayito. Las únicas que te puedo decir que puede servir son las Graviton Vem. Pero, está aquí, que si vos querés jugar un poco más de apoyo, la Stassi Vem también te sirve. Es decir, congelas, lo haces mover lentamente, lentamente el enemigo. Y tus aliados te pueden matar a ese enemigo. ¿Vale? Pues, demora mucho, no es algo que es recomendable, no es un meta, pero sí son buenas. ¿Vale? Las Shotgun, como arma corta, las Shotgun 8, las Art Torrent 12 son las mejores. ¿Vale? Las Shotgun 8, para los robots que son 16 de energía, van muy bien. Las Art Torrent, tanto como Orion, Stalker, es un arma meta. ¿Vale? Estas dos armas son meta, son muy buenas, son recomendables. Yo prefiero mucho más las Art Torrent 12 que las Shotgun 8. ¿Vale? Es cuestión de gusto. ¿Por qué? Porque dispara diferente, hace un con el otro, el otro hace lo que es el contagio de rayo. Luego tenemos de Franco Tirador. De Franco Tirador, tenemos la Logan 12. Sé que no está todavía disponible. Pero, tenemos la Logan 10. ¿Son buenas? ¿Para los Play2Play? Sí, son buenas. Ahora, para los Play2Play, para las personas que pagan, obviamente les voy a recomendar las M Rifle. Y vamos a empezar de recomendar las M Rifle 8, 10, 12 y 16. Cualquiera de esas son muy buenas. ¿Por qué? Porque están rotísimas. Llegan a matar a un robot con un tiro. Solamente con un tiro. Y no me quiero imaginar lo que pasaría con un Stalker. ¿Vale? La Rai Hoon 16 también valen mucho la pena para los jugadores Play2Play. Son muy buenas. Después tenemos las guiadas. ¿Vale? A ver. Estas son muy buenas. La Havani 8. Si ustedes lo quieren utilizar, está bien. La Krio Havani, no recomiendo. Sé que la pueden obtener. No la recomiendo. Después las D-Loucher, tanto 8 para comenzar, está bien. Después si o si tienen que tener, es meta. Meta, D-Loucher 12 y D-Loucher 16. ¿Vale? Y no les quiero decir esto, pero ya lo tengo acá. Y lo tengo que decir, chicos, perdón a todo. Pero, más que meta, artillería, no tienen. Es un arma super meta. Disparas con un cargador y directamente matas a varios enemigos. Funciona mucho en lo que son misiones que matas a muchos, a varios, al mismo tiempo. ¿Vale? Mini Goom. No recomiendo ninguna. Son muy buenas, pero el tema de que te carga... El cargador demora en unos 17 segundos en cargar. No es bueno, no es viable. Y es cierto que llegas a matar a 4 enemigos con un cargador, pero no es viable. ¿Vale? Y después acá tenemos las Granadas. Nada de Loucher. Están recién lanzadas. Recién ahora, están ahora en el juego. Y no las recomiendo. No son meta. Así que vamos a repetir lo que son meta. ¿Vale? Para lo que se quedan acá en el último video. En la última parte del video. Recomendable. Flight to Plays. Carabine. Misiles Rack 8 y misiles Rack 12. Misiles Rack 8 más que nada para los Free to Plays. ¿Vale? Pero para los Play to Win, misiles Rack 12 son meta. Luego sigamos pasando. La Jock 1 8 y las Rack 12 son meta. La Logan 10 para los Free to Plays es meta. La Logan 12 es meta para los jugadores Play to Win. Pero más recomendables las son las M Rifle. Más que meta, son meta rotos. O sea, está sumamente rotísimo estas armas. Las Rack 1 también es meta. Las Jock 1 8 no son meta. Son buenas. ¿Vale? Las D-Loucher 12 y 16 son meta. La 8 no es meta. Las Rocker Mortal. Obviamente son meta. Y yo te voy a decir que directamente compré la 12. ¿Vale? Y las Minigun 12. Están bien. No es cuestión de que. Ah. Y las Granadas, obviamente que no te voy a recomendar estas armas. Y bueno, chicos. Uff. Me voy yendo. Ahora sí, chicos. Ya esto es todo. Ya hablé sobre las armas. Ya hablé sobre los robots. Hice casi 15 minutos hablando. Así que, perdón por eso. Un video de 15 minutos es mucho. Pero bueno. Quería hacer este video hablando sobre las armas. Sobre los robots. Sobre qué es lo mejor. Y bueno. Espero que tengan un feliz comienzo del año. Y nos vemos en un próximo video. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. Los chiqueros, chicos. Hasta luego. Bye, bye. Adiós. Lo quiero. Adiós. 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 Gracias por ver el video.